Buenas noches, querida comunidad de San Pío X. Soy diácono Michael Grouchy y voy a hacer una reflexión sobre San José. Hoy, en nuestro mundo, en nuestra sociedad, la familia está bajo de ataque del demonio. El diablo quiere destruir los matrimonios y necesitamos, más que nunca, la ayuda de San José. ¿Por qué San José? San José es uno de los intercesores más fuertes que hay. ¿Y por qué? En la tierra, Jesús no podía negar nada a su madre María. En la boda de Caná, cuando María pidió ayuda de Jesús, él no podía negarla. Y también San José, cuando San José pidió algo de Jesús, siempre obedeció. Y lo mismo en el cielo. San José, cuando pide algo de Jesús, él siempre obedece. Por eso, debemos poner nuestra confianza en San José. Lo que pedimos a través de la intercesión de San José, Jesús va a obedecer y ayudarnos, si no sea contra la voluntad de su padre. El diablo está activo para destruir las familias, el matrimonio. Y por eso, la presencia de San José, cuando oramos y tenemos su estatua en nuestros hogares, y oramos a él para ayuda, él está presente con nosotros. Y donde hay San José, el diablo no puede acercar. Por eso tiene el título, San José, terror de los demonios. Ahora, San José, él es un santo casto, puro. Nuestra sociedad es el opuesto, impuro, y no tiene castidad. Está fuera de control en el área de sexualidad. Y necesitamos la ayuda de San José para ser castos y puros. Porque si no somos castos y puros, no vamos a poder acercar más a Dios y lograr la santidad que necesitamos para llegar al cielo. Tenemos que ser puros, puros como Dios, puros y castos como los del cielo. Si vamos a llegar ahí, necesitamos orar y poner confianza en San José y en los demás santos de arriba del cielo que pueden ayudarnos. Pero San José, siendo padre, él es quien puede ayudar a papá de familia. Papá de familia que tiene que trabajar para ganar dinero para sostener la familia. San José es quien puede ayudar a sus padres a buscar un buen trabajo, hacer un buen trabajo con amor. San José puede ayudar a sus padres a ser un buen esposo, un buen ejemplo a sus hijos. San José también es un buen ejemplo para los jóvenes, para que tienen un modelo, alguien con quien pueden confiar. San José no va a dejar, porque él siempre está con el pueblo de Dios. Él está para ayudar a la iglesia, está para ayudar a los hijos de Dios, porque él ama a su hijo, Jesús. Entonces, durante ese año de San José, tenemos que aprovechar esa oportunidad de consagrarnos a ese gran santo para que podamos llegar a ser luz para este mundo que está en tantas tinieblas. Podemos llegar a ser luz y ser puros y castos para que podamos ser ejemplo a este mundo y ser instrumento de Dios para rescatar muchas almas. Que Dios los bendiga.